Se hace el silencio, como pueden comprobar, el murmullo que había en la calle se ha sosegado, se ha calmado y esos siseos del público pidiendo silencio han sido efectivos. Es que se intuye ya cercana esta presencia, la presencia de nuestro padre Jesús Nazareno del Señor de Huelva. Como ven, esa medalla de la ciudad que porta el Señor en su pecho fue la primera imagen de la Semana Santa de Huelva en recibir esta condecoración, esta medalla en reconocimiento a la extendida devoción de la ciudad de Huelva, como decíamos al principio, al Nazareno, más allá de que se sea o no hermano de esta cofradía. Vuelve a sonar cada vez con más eco, fruto de ese silencio, el martillo en el paso del Señor. Pase María Santísima de la Amargura. Ellos van a levantar, ellos van a hablar y ellos van a levantar. Nosotros también le vamos a pedir al Señor que ellos tengan fuerza, que tengan todas las rabias del mundo que necesitan para llevar ese paso de palio hasta por la mañana aquí. Ahí lo tenéis, ¿vuestro es? ¿Listo? Escuchadme usted a mí. Disfrutad, que lo está esperando un pueblo entero, que lo ve durante todo el año. Y hoy es su día, Viernes del Señor, amo de la madrugada y eterno Señor de Huelva. Disfrutad de ustedes, que sois sus benditos pies. Y acordarse de que atrás va su bendita Madre, que os arrobará también. Va por aquí, va por aquí. ¿Visto? Al cielo con el Señor. Todos por igual, valientes. ¡Ahí está! Levantado de nuevo, todavía dentro de su templo, dentro de la parroquia de la Purísima Concepción. El primer templo dedicado a este dogma, al dogma de la Concepción, en todo el mundo. Hace algo más de 500 años que se levantaron las paredes de este templo, que ha vivido mil vicisitudes a lo largo de su historia, pero que sigue en pie, en pleno siglo XXI, abriendo sus puertas para que suceda esto. Para que siga saliendo un trocito fundamental de la historia de la Semana Santa de Huelva. Está saliendo nuestro padre Jesús Nazareno, y le aguarda la calle, como ven, completamente en silencio. Bueno. Cortito. Tierra delante un poquito. Bueno, 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 Juan Antonio. Bueno. Eso. Poco a poco. Poco a poco y sin correr. Eso. Valiente. Siempre de frente. Derecha delante. Derecha delante. Un poquito más. Bueno. Ahí. Eso. Así se trabaja valiente. Cortito. Derecha delante. Derecha delante. Derecha delante. Bueno. Cuidado aquí. Que tenemos el escalón ya. Poco a poco de frente. Valiente. Eso. Dominando esto. Poco a poco de frente. No correr. No correr. Eso. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!